José Miguel Coelho, duro partido. Están lesionados, están expulsados. Vienen dos partidos difíciles, pero es importante que sacamos un punto que es difícil jugar en Canola, obviamente. Tuvieron que soportar condiciones muy adversas en este campo. La cancha, la afición en contra muy pesada. ¿Qué opinión te mereces? Sí, sí, sabemos obviamente que hay momentos en donde todo eso juega, ¿verdad? Es parte de ahí. En la final lo vimos aquí con un 3-1. Tuvimos que ir a remontar el marcador allá. Pero te lo digo, el equipo siempre tiene carácter, está acostumbrado a esas cosas. Obviamente hay situaciones que no pueden pasar. Pasó ayer en el estadio, en el partido de ayer de lo del racismo. Y aquí no puede pasar. Creo que en Cartago obviamente todos merecemos el respeto. Sea cual sea el color de piel o cualquier religión. ¿Qué opinión te merece el arbitraje? No, mejor no hablo. Obviamente ellos hacen el trabajo de ellos, nosotros los de nosotros. Y bueno, acá aquí obviamente al final todos vemos videos. Nosotros vemos videos del rival de nosotros que fallamos. Ojalá, espero también que ellos lo vean. Porque todos somos seres humanos y en cualquier momento podemos fallar. Pero bueno, dejámoslo ahí con... Mejor no hablar de ellos. Y una última consultita. ¿Quién es la Liga el miércoles? Rival obviamente difícil, respeto. Vienen a hacer grandes cosas obviamente en la Coca Champions que clasificaron. Pero bueno, sabemos que en el campeonato nacional se les ha complicado algunos partidos. Y bueno, vamos a nuestro terreno. Obviamente tenemos que ganar. Pero bueno, ellos siempre... La Liga nos las ha hecho siempre ahí. Se para bien, se para bien en contra de golpear. Obviamente con jugadores rápidos. Ya eso lo sabemos. Ahora faltan dos días. Recuperar y trabajar para lo que presionan. José Conjito Cuero, muchas gracias. ¿Cómo chico? ¿Cómo chico? ¿Cómo chico? ¿Cómo chico? ¿Cómo chico? ¿Cómo chico?